Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia, que tal, como estáis? Bienvenidos a la segunda parte del tour de Universe, os encantó, os encantó lo que tiene montado esta gente en el servidor Así que os va a encantar también lo que van a enseñarnos, que son todas las bases así más representativas Y yo creo que de las que más orgullosas están, así que Carlos va a ser el que nos guíe en esta nuestra aventura Así que explícanos un poco lo que vamos a ver Pues vamos a ver unas tres bases, la del Team Withers, la de Amazon y la de Wiggins Vale, genial, pues venga, vamos para allá Familia, primera base, estamos en la base de? Carlos y Mia Mia es UriCraft, así que venga va, Carlos y Uri, explicaros un poco lo que tenéis por aquí Tened en cuenta que estoy dentro de la cabeza de Uri, así que poco a poco Bueno, pues es que, bueno, estuvimos investigando Ajá Que queríamos vivir en unas String Hills, vale, y nos encontramos esto Sí Y al venir Uri quería hacer una casa y yo quería hacer parte de la casa dentro de la montaña Ajá Entonces Uri hizo la casa, le ayudé yo y luego, si me sigues, abajo tenemos la sala de almacenes Vale Bueno, la sala de almacén que está dentro de la montaña Ah, vale, es que os explico familia, yo esto ya me suena, ya lo conozco, porque vi un directo en el que hacían a través de Youtube la primera construcción, las primeras bases, el primer todo del servidor Y aparecía, aparecía la base de Carlos y Uri En Twitch también En Twitch también, es cierto, es cierto Pero bueno, vale, pues que aparte de la zona de almacenamiento y de tal, fuera he visto algo, ¿verdad? ¿Ha aparecido? Eh, sí, es que estamos viviendo con todo el team, vale, que somos yo, los que, bueno, en Scoreboard, en la Stone, en Verde, somos el Team Withers Y bueno, pues aquí a la derecha tenemos una decoración que se puso a hacer Uri y con Clap, con Luiz A ver, espérate, voy a hacer un momento de ti, así lo puedo ver desde arriba Ah, mira, aquí tenemos desierto Aquí tenemos, ¿qué tenemos? Aquí en Spruce, ah, bueno, aquí es jungla Esto aquí es jungla, me encanta, o sea, el bioma de jungla es mi favorito Ahí tenemos Forest, correcto Y efectivamente, aquí donde está la casa tenemos Extreme Hills Bueno, os faltaría el bioma pa' que tais ¿Os faltaría el pa' que tais? Vale, aquí abajo, pequeña construcción, pequeño lugar donde están las vacas y la oveja Que les estamos dando amor Dale amor, dale calor Dale amor, dale calor Me gusta como no tiene montado, porque para llegar al otro extremo tienes que pasar forzosamente por la granja de patatas Y que como puedes ver, aquí en los pisos de arriba tiene más niveles Es una construcción así un tanto ilógica Porque hay una cascada de agua que hidrata toda la granja Es chulo, es chulo, es como psicodélico y surrealista Y luego bajamos por aquí y nos plantamos a través de los caminos hacia ese lado donde están las ovejas y las vacas Y si seguimos, cruzamos un puente, que me gusta la estructura ¿Por detrás qué tiene? Nada, pero es curioso, es chulo Ahí tenemos otra... ¿Y esta puerta? ¿Qué hay aquí? Es que soy muy curioso Ah, aquí está la granja, es verdad, cierto Y por aquí afuera tenemos una puerta que nos lleva... A tu home, que es la de... Para los que están viendo Para Lou Vale, pues Lou, si te vienes para tu casa me meto dentro de ti y nos explicas A ver, quieto, 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 quieto Vale, estoy dentro de ti Ok, explícanos, ¿qué tenemos? Bueno, me quise basar en lo que serían los árboles que te dan las streamhills, que es la de spruce Ajá Y por eso es el hecho de que está todo de madera y trate de dar cómo serían los efectos estos de... El cristal marrón y adentro una lámpara de resto Vale Y acá unas simples... ¿Cómo se dice? Afombras, unas simples afombras, sí O sea, es un estilo así como muy rústico todo Sí Y acá lo rodea lo que sería horno Ajá Y bueno, acá tengo unos cartelitos, pero se me rompieron y bueno, estaban todos renombraditos, súper chetis Pero todavía... Bueno, hay que reconocerlo Hasta luego, user Wikings, pobre La zona de almacenamiento ¿Puedes ver? Creo que puedes ver mi ender chest, ¿no? No Pero... Pero... No pasa nada La zona de almacenamiento ¿Y el piso abajo? No tengo el piso abajo Ah, ¿no? ¿Y eso de ahí que he visto yo? A ver... Eso de aquí que he visto... Ah, no, es la columna Pues me he pensado que era un bujerete para abajo Me he pensado que era un bujerete para abajo Y acá tengo mi portal Molivé Que es por donde apareces, ¿no? Que está linkeado en el Nether Hub Ajá, vale Genial Vale, pues vista... Vista esta base... La base de Luis Si seguimos con la trayectoria llegamos a la Granja de Hielo Que es donde antes, en la primera parte del tour hicimos la... La... La de esto Así que nos vamos para la siguiente base Y... Te necesitamos... ¿Qué? 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 Ah, ¿Cuál? 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 Si... Si te tepeas a mí, te la enseño A ver, Carlos, estoy aquí dentro... Bueno, estoy aquí contigo Bueno, pues esta es la de V Home Ajá Que es un pasillo que lleva a un lago y en el lago ha hecho un puente Sí Y bueno, en su vídeo dijo que le encantó esta montaña Y que iba a hacer una casa adentro Y la hizo Guau, que chula, que grande, ¿no? Esto representa que será Un elevador de algo O sea, de momento es una sala de cofres Que es el principio de una gran casa, ¿no? Sí Caray, tú, es chula, es chula Es chula, vale Pues vista la casa La granja de pulpos, a ver Acá afuera la va a ser Supuestamente, no sé para qué, pero bueno Acá afuera va a ser la granja Caray, pues esto no lo vimos, ¿eh? En la anterior grabación Bueno, venga va, familia Nos vamos a la siguiente casa Y ahora nos vemos Lo raro es que alguien encuentre la isla De setas, pero aún es más raro Que alguien se monte su base aquí Esta base Es la de quién, chicos La mía, la de Kiss Darkin O la de mi team La de tu team ¿Qué tu team es? Anonymous Anonymous, vale Pues estamos en la base de Anonymous Que es el team azul Efectivamente aquí en el scoreboard Podéis ver todas las cosas Se ha montado un tinglado bastante chulo En forma de barco Y bueno Me meto dentro de A ver, a ver Un momento Un momento Me meto dentro de Dark Hills Que es el miembro que tenemos ahora aquí Vale Explícanos Os explico Yo nosotros Mi team quería hacer una base en la isla Pero como ya tenemos planes Se terminó Para hacer en la isla Ajá Pensamos en hacer un barco Y pues eso Y No dejamos mucho a la isla Porque Nos queremos beneficiar De los proyectos que vamos a hacer en la isla Y pues ya está Amigo, vale Pues entonces Repito Mándame fotos O mandarnos fotos De cuando De cuando estén estas cosas acabadas Porque les voy a Les voy a echar un ojo Y si me gustan Les voy a dar un retweet Pues a ver ¿Qué tenemos? No invoques un wither ¿Qué tenemos por ahí? Pues aquí tenemos Pues un pequeño camarote O así Es el camarote del capitán Una sala de Con una mesa de encantamientos Nivel 30 Y unos hornos Y unas mesas de crafteo Y luego tenemos La sala de almacenamiento Que está aquí abajo A ver Guau Eh pues esta Esta decoración me gusta A ver fíjate un poco En los bloques de sandstone Que chulo Me gusta como está decorado así Me gusta Me gusta Y además tiene todo el sentido del mundo Porque así Se trata de un barco pirata Las calaveras así De los creepers Son chulas Son chulas Son chulas Ya Y eso de ahí abajo ¿Qué es esta pendiente? Que antes se ideó Esto de aquí pues Antes de tener una manufarm Era con lo que nos alimentábamos Ah Vale O sea básicamente Es una granja por A ver ¿Activa? Sí Pero tuvo una dificultad extra Porque al haber agua debajo La redstone Y el agua Como que no se va muy bien Ah Amigo Cierto es Cierto es Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo por aquí Si no Si la conozco La conozco Esta granja Cris La hice En el mundo de pruebas Para probar El longitud y tal A ver como lo tenéis montado La redstone Ah Vale Bueno A ver Tenéis puesto por aquí El tema de Vale Ya lo veo Vale Pues vista Vista la base De vuestro team Recordarnos el nombre Adiós user Me cago en la puñeta Del team anónimos Vista la base Nos vamos para la última base De los teams Que hay aquí En el servidor de Universe Así que Hasta ahora Vale La última base Que nos queda Hola Wiggins Es la parte representante ¿De quién es esta base? Eh bueno Es base de Wiggins Y aquí John Que ahora mismo Aquí Que Los integrantes Ostras Se me corta un poco Los integrantes de El equipo Amazon Ah vale Pues explícanos un poco A ver que tenemos por aquí Wiggins veo que está En la zona de almacenamiento Deduzco que es la zona de almacenamiento ¿No? Esta de aquí Wiggins Es donde guardáis Todas las cosas ¿No? Es Y bueno Él tiene aquí Bueno Tienen montado La zona La zona donde Sí Bueno Lo que va a ser el futuro almacen Aquí tintes Aquí materias de construcción Aquí Bueno Anderpearls Armaduras Todas las cosas Vale Es chula Es chula Lo que más Lo que más os ha costado hacer Es esta base Estos muros De la base Me imagino Lo que me ha llamado la atención Que justo cuando ha aparecido He visto Ha sido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí está Ahí está No Me ha llamado mucho la atención El creeper eléctrico Danger No abrís ni mirar Me ha llamado mucho la atención ¿Os creéis que no he visto nunca un creeper eléctrico? Voy a meterme dentro de él ¡Hola! ¡Qué pasada! No había estado nunca dentro de un creeper eléctrico Se ve como de color verde O sea, un creeper normal no se ve así Hostia, qué guapo, tío Eh... Saco una foto Eh... No, ya veréis el vídeo Ya veréis el vídeo Ya veréis el vídeo Madre mía, ahora... No, no, luego os paso la foto Luego os paso la foto Vale, más cositas que tenemos por aquí Bueno, el rayo gay Lo tenemos por aquí Aquí más cosas que... Ah, bueno, nano farm Porque aquí se alimentan todos Eh... A base de trigo, ¿no? A base de cosas nano Y... Aquí deduzco que había un aldeano o algo Porque esta construcción así con cristal ¿Qué había aquí, Yuri? No, aquí había el otro creeper eléctrico Ah, pero que lo mirasteis demasiado y se murió Mira, como podéis ver Rest in peace Ah... Vale Y... ¿Qué más? Mesa encantamientos de nivel 30 Aquí abajo la granja de oveja Que ovejas también de cordero cocinado De todos los que empezamos... De todos los que quedamos ¿Eh? De los que empezamos quedamos cuatro ¡Ja! ¡Ostras! Madre mía Y esta parte de aquí Que supongo que, bueno Esta es la granja típica de flores De shifting floor, ¿verdad? A ver Ponerla en buen insinamiento Que no sé si va A ver, un momento Miro por abajo Ah... Pues parece que no está conectado No, parece que no hay restón debajo Que no está conectado Ah, falta la restón Vale, vale, vale Falta la restón debajo Ok Pues familia Vista la base Vista la base Nos vamos para los SpawnTunes Para despedirnos Y ahora nos vemos Familia Esto es todo lo que hemos podido visto Ver Todo lo que hemos podido visto Ver Cago en la pañeta Esto es lo que hemos podido ver De la base De las bases Del servidor de Universe Tenéis las aplicaciones abiertas La respuesta que ha habido De la anterior parte Ha sido increíble Esta gente tiene mucho trabajo Ahora en decidir Quién entra y quién no Porque realmente vale mucho la pena El servidor Así que os animo A que abráis la descripción Y miréis el formulario para entrar También os animo A que si tenéis un servidor O conocéis de alguien Que lo tenga Le paséis el link Que aquí está en la descripción Para que yo haga un server tour Y nada chicos Nos despedimos Ya sabéis Like, favoritos, comentáis Y hasta la próxima